Vivir mi vida, a veces llega la lluvia para sanar las heridas Y a veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena y se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Comienza a soñar y a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida